Hola, soy Elías Santana del equipo de Micondominio.com y quiero invitarte a participar en el taller el ABC de las juntas de condominio. A de actitud, B de bases legales, C de consejos prácticos. Un ABC adaptado a los tiempos de hiperinflación. No es lo mismo, hoy por hoy, el manejo del fondo de reserva, las relaciones con la empresa administradora, el convenimiento laboral con nuestra conserje, el tema de la morosidad o incluso cómo es la convivencia en tiempos de hiperinflación. El sábado 12 de mayo, en el Centro Comunitario de Caracas, la Escuela de Ciudadanos y Micondominio.com, te invitamos a este taller, el ABC de las juntas de condominio. Información, asesoría y experiencias que vamos a compartir.